Petro se juega su gobernabilidad en Pascua, así están las cartas. Libera los conservadores y el AU definirán su apoyo al gobierno nacional. De por medio habría mermelada por Javier González Penagos para el diario El Colombiano. La semana de Pascua que arranca será sin lugar a infemismos ni exageraciones verdaderamente determinantes para los intereses del presidente Gustavo Petro en el Congreso. En juego está, nada menos, que el futuro de sus reformas y la estabilidad de sus ahora frágiles y menoscabadas mayorías legislativas. En otras palabras, lo que se disputa es la gobernabilidad para lo que resta de un incipiente mandato y los votos para hacer realidad el cambio que pregonó una y otra vez en campaña. No gravitará alrededor de los conclaves que, entre martes y miércoles, sostendrán por separado los tres partidos que dan piso a su bancada en el Congreso. Los liberales, conservadores y la U, quienes definirán cómo y bajo qué condiciones apoyarán o rechazarán la controvertida reforma a la salud del presidente. Esta primera decisión marcará no solo el derrotero de las tres colectividades frente a otras reformas, como la pensional y laboral, sino también el tono y el respaldo para las demás iniciativas que vienen en camino en lo que resta el gobierno. De por medio, aunque sean ambos muy bajas y el gobierno del cambio se muestra aséptico y renuente, está la mermelada y la dulce burocracia, como admitieron al menos tres fuentes de esos partidos consultadas para este artículo, así como las propuestas y ofertas que se hagan desde la Casa de Nariño a cambio de las mayorías, y no es para menos. Los liberales, conservadores y la U representan el 36% de todos los votos en el Senado, uno de cada tres, mientras que en Cámara el 40%, dos de cada cinco. Basta con que esas bancadas se unan a la oposición, centro democrática en cambio radical, para consolidar mayorías y echar al traste cualquier proyecto del gobierno. De allí la trascendencia de las reuniones y lo que logró entranzar Petro y los suyos antes de la caosidad. Sin embargo, el escenario parece adverso y un vistazo a lo ocurrido en las últimas semanas, así lo corroboran. Un triunfo agredulce. Previo a la Semana Santa, en las postrimerías del viernes 31 de marzo, el gobierno logró radicar la ponencia positiva de la reforma a la salud. En ese entonces, todo jugaba en contra para el jefe de Estado. Pese a los encuentros y reuniones que él mismo lideró, los jefes de los partidos César Gaviria, liberal, Efrén C.P.A. conservador y Dilea Francisco Toro de la U, dieron un paso al costado y amenazaron con presentar su propia reforma. La razón fue evidente molesta porque los cambios que habían acordado de tú a tú con Petro no se reflejaban en el borrador que les presentó la ministra Carolina Corcho. No obstante, a última hora se radicó el documento en la Comisión Séptima de la Cámara, donde la reforma tendrá su primer envío y, contra todo pronóstico, la respaldaron con su firma. Además de los cuatro congresistas del Pacto Histórico, dos ponentes de los partidos Conservador y la U, Gerardo Jefes y Camilo Ávila, respectivamente. Lo que pareció un triunfo y una jugada a tres bandas para el gobierno, al final no tuvo los resultados esperados. Sí, radicaron la ponencia positiva, pero los dos congresistas quedaron en entredicho. En redes sociales no solo los bajaron de traidores y quedó al descubierto la estrategia del gobierno, saltarse a los partidos y negociar uno a uno con los representantes. Una maniobra que, sin lugar a dudas, disgustó a los jefes de las colectividades y de allí los conclaves de la semana que arranca. La jugadita también puso de presente cuestionamientos alrededor de por qué Jefes y Ávila prefirieron respaldar al gobierno. ¿Qué les dieron? Nada. Cero. La pregunta sobra. Todo la decisión, como lo hizo el representante Jefes, con total convicción, creyendo que este país requiere un cambio urgente. No obstante, como muestra el escrutinio y los ojos que se posan sobre la comisión séptima, se reveló que hasta hace poco Ávila figurada como representante legal de una compañía de aeronaves, aerovías regionales del oriente SAS, que tuvo contrato con entidades, hospitales públicos y hasta una EPS, justamente esas últimas a las que el gobierno quiere ponerle los santos óleos. Fui representante legal de esa empresa hace más de dos años. Sí, le prestó servicios a EPS, pero fui representante y renuncié. Dejé mi representación de acuerdo con lo que exige la ley. No tengo ningún interés en eso, manifestó el congresista de la U. Por si fuera poco, se conoció también que, aunque no firmó la ponencia, el representante liberal Germán Rosso, también de la comisión séptima, habría sostenido un encuentro de carácter político con la ministra Corcho, según denunció con fotografías el diputado orocano Juan Quenza, con la excusa de una audiencia pública sobre la reforma. Corcho terminó reunida con su grupo político en una casa que es propiedad de una candidata a la alcaldía de Arauca, Ediana Galeano, donde también estaban el representante Germán Rosso, así como también Renzo Martínez, candidato a la gobernación. Él sea que el congresista negó tajantemente que por medio hubiese mermelada, la clandestinidad del encuentro y que hayan participado candidatos, sigue generando sospechas y afianzando la idea de que detrás de los apoyos hay otros intereses y ofertas. La última carta. En medio de este ambiente crispado, el gobierno se juega una última carta en caso de que no haya reconciliación con los jefes de los partidos. Presionar para que los congresistas puedan votar en libertad la reforma a la salud, lo que implica que no estén sujetos a votar en bloque según las directrices de sus movimientos. Si bien el expresidente Gaviria, jefe natural del Partido Liberal, expresó a la emisora de Uniburadio que, como está la iniciativa, arrasa la salud y no se vota, al interior de la colectividad hay voces que piden votar de manera individual. Moros de ese calibre se han escuchado en las huestes conservadoras y en Lago, donde inclusive hay amenazas de congresistas que retaban que si no quedan en libertad por votar la iniciativa, apoyarían a la objeción de conciencia. Por si fuera poco, en la Alianza Verde, partido también de gobierno, hay distintos frentes a la reforma a la salud y justamente este lunes, acompañado por la coalición Centro Esperanza, tendrán su propio conclave en búsqueda de acuerdos. A ello se suma que el expresidente Álvaro Uribe, cabeza del Centro Democrático, ha arriciado en sus reparos contra el proyecto de la ministra Corcho. Contra todos estos factores deberá navegar Petro, quien, al igual que el presidente del Senado, Roy Barreras, ha advertido, con tono de amenaza, que el hundimiento las reformas podría conducir a otro estallido social. De hecho, el jefe de Estado ya hizo una nueva convocatoria a las calles y el próximo 1 de mayo protagonizaría otro balconazo. Por todo esto, que las reuniones de los partidos eran decisivas, bien podría sellar una dulce reconciliación o terminar en un tormentoso divorcio. La disyuntiva para el primer mandatario será en reconsertación y un recurrente llamado a la movilización. Está claro lo que haría el Petro candidato, pero ¿a qué apostará el Petro presidente?